Ryan García es uno de los boxeadores más populares del mundo, pero toda esta fama no surgió de la nada. De hecho, no existiría si Ryan no podría sostenerlo con su gran talento para el boxeo. Por ello, en este video veremos las 7 veces en las que Ryan sorprendió al mundo. En el puesto número 7 está la vez que noqueó al boxeador mexicano José Antonio Martínez. Esta era la primera vez que Ryan subía a un gran escenario de la mano de Golden Boy Promotions. García estaba ante una gran audiencia, pero su presentación no decepcionó, ya que desde el primer round le estaba pegando una verdadera paliza a Martínez y daba la impresión de que Martínez ya no saldría para el segundo round. Pero este mexicano no se dio por vencido y salió para el segundo round solo para ser masacrado nuevamente por Ryan, que en el segundo round demostró que también tiene poder con la mano derecha y mandó a la lona Martínez. Y Ryan terminó la pelea con otra derecha. Con un récord de 25 victorias y dos derrotas, el nicaragüense Francisco Fonseca era el rival más peligroso que había enfrentado hasta ese momento Ryan García. Fonseca anteriormente tuvo una pelea contra el Tank Davis, perdiendo por knockout en el octavo round, por lo que todos compararían la pelea de Ryan García con la TG Bonta. Esto agregaba una presión extra a Ryan, pero García salió con todo y tuvo un mejor desempeño que Davis, dejando el shock a todo el mundo, ya que Ryan no quedó a Fonseca en tan solo un round. La preocupación de García era muy notoria, ya que este tipo de caídas a veces suelen acabar en tragedia. En el puesto número 5 tenemos la vez que Ryan demostró por primera vez su terrorífico gancho izquierdo ante una gran multitud. Era su onceava pelea como profesional y tenía enfrente al mexicano Miguel Carrizosa. Ryan sorprendió en esta pelea con una precisión quirúrgica que asusta hasta su mayor crítico. Apenas pasados 8 segundos de empezada la pelea, Ryan conectaba una sólida derecha que mandaba la lona al mexicano. Carrizosa se levantó, pero estaba noqueado de pie, algo que aprovechó Ryan para conectarle su gancho en el punto dulce de la mandíbula. Días después de pasar de esta pelea, Carrizosa comentó que no recuerda nada de lo que pasó esa noche. Y si bien Ryan antes había lastimado con esta izquierda, fue su primer knockout de un golpe con este gancho. Nos acercamos a los primeros lugares, pero en el cuarto lugar está una de las peleas más memorables en la carrera de García. Por toda la historia que había detrás, García se enfrentaba al dominicano Braulio Rodríguez, pero Ryan venía de una mala racha de peleas, ya que venía de una victoria por decisión unánime y otra por decisión mayoritaria. Mucho antes de esta pelea, gran parte de la fanaticada opinaban que la carrera de García solo había sido un espejismo y que Braulio Rodríguez sería el encargado de desinflarla. Sin embargo, era la primera pelea de Ryan junto al Canelo Team, y gracias a los consejos de Eddie, Ryan pudo recuperar nuevamente su carrera. Muy tempranamente en la pelea, Ryan le hacía tragar sus palabras a Braulio, mandándolo a la lona con su característico gancho izquierdo. Rodríguez sufrió una dura caída, pero pudo ponerse de pie y empezó a hacer muecas, dando a entender que los golpes de García no lo lastimaron. La pelea continuó y fue muy dura para ambos boxeadores, pero el dominicano se llevó la peor parte. García terminó con Braulio con un tremendo gancho en la zona frontal de la cabeza. 22 de marzo del 2018, Ryan se enfrentaba al experimentado boxeador Fernando Vargas, y esta pelea fue una intención después en la carrera de García, ya que el knockout que le propinó a Vargas fue uno de los knockouts más virales por la velocidad y precisión con la que García conecta ese gancho izquierdo. A partir de esta pelea, fue que muchos empezaron a respetar a García, y empezaron a reconocerlo por tener el mejor gancho izquierdo del mundo. Uno de los momentos más polémicos en la carrera de García, fue cuando enfrentó al filipino Romero Duno, y ya entenderán por qué digo polémico. El filipino poseía un récord de 21 victorias y una derrota, además, nunca había sido knockado. Ryan, como de costumbre, estaba dominando la pelea, pero apenas pasado el primer minuto, García conectaba un gancho de izquierda. El filipino caía muy lastimado, sin siquiera poder apoyarse en sus guantes, y a este golpe muchos lo denominaron como el golpe fantasma, porque aparentemente, el golpe de García no conectó, y por ello gran parte de la fanaticada pensó que esta pelea estaba armada, y que el filipino se dejó ganar, pero es cuestión de ver el knockout en cámara super lenta para ver que en realidad el golpe se conectó legítimamente, en la zona casi posterior de la cabeza del filipino. Como momento honorífico que no entró en el top, tenemos la vez que Ryan protagonizó otro golpe fantasma, mandando a la lona al abejón fortuna. Este momento impactó a todo el mundo, ya que el video se viralizó obteniendo millones de visitas, y muchos volvieron a cuestionar la carrera de García, señalando que fortuna se había vendido, pero nuevamente es cuestión de ver el video en cámara lenta, y en otros ángulos para darnos cuenta que en realidad Ryan si conectó a fortuna, pero el golpe fue tan veloz que es difícil verlo a velocidad normal. La carrera de Ryan siempre ha estado rodeada de críticas, y siempre ha sido menospreciado por ser una figura más perteneciente a las redes sociales que al boxeo, pero su pelea contra el medallista del olímpico Luke Campbell sin duda fue un antes y un después en su carrera, ya que hasta ese punto Ryan nunca había enfrentado a un boxeador de tal nivel. Campbell había enfrentado a rivales más difíciles que García, aunque Ryan iba a esta pelea como ligero favorito, pero lo que no se esperaba era que pasaría por el momento más difícil de su carrera sobre el ring. Ryan empezaba muy fuerte la pelea, buscando noquear a Campbell, pero las fintas del experimentado boxeador inglés y los huecos que dejaba Ryan fueron aprovechados por Campbell, que lo mandó a la lona en el segundo round. El golpe fue tan duro que daba la impresión de que la cabeza de Ryan se separaría de su cuerpo, pero contrario a decir no más, Ryan se pudo poner de pie, como si nada hubiese pasado y contraatacó a Campbell. Ambos boxeadores protagonizaron una intensa pelea, que estaba llevando al límite sus cualidades, pero García le estaba dando vuelta a la situación, lastimando a Campbell con sólidos golpes, al punto que pudo finalizar al experimentado boxeador inglés terminando el quinto round, ya que le conectó un sólido gancho izquierdo en la sien. Pero la campana salvaba al boxeador inglés. García salió al round 6 como nunca antes lo había hecho, estaba decidido en finalizar a Campbell y lanzó todo lo que tenía, pero la experiencia de Campbell lo estaba salvando y no dejaba huecos defensivos. Pero lo que no se esperaba el boxeador inglés fue ese que Ryan en el séptimo round sacase un gancho legendario que impactó directamente en su hígado. García celebró esta victoria como si de una pelea por un título mundial se tratase, pero esta pelea quizás fue más que esto, porque no solo demostró que también puede medirse contra los mejores boxeadores de su división, sino que también demostró mucho corazón al darle vuelta a una situación tan complicada que incluso parece irreversible. Si te gustó el video por favor no olvides de presionar el botón de me gusta y dime para ti cuál fue el mejor knockout de Ryan García. Te leo en los comentarios.